En esta época de cosecha, al granjero Rankins le gusta contar con manos extra para recoger las manzanas. Este año también cuenta con pies extra. Muchas gracias por ayudarnos. Nuestro huerto es pequeño, así que cada manzana es importante. Bueno, para eso son los vecinos. Es bueno para cosechar manzanas. Pero tu sombrero no. Iré con la señora Rankins. Cuando se llene la carreta, vacíenla en la tina de lavado. Sí, señor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta era una manzana perfecta. ¡Ah! ¿Una más? ¡Está bien, Jorge! La manzana perfecta de Saltarina estaba ahí. ¿Pero dónde? Saltarina no sabía que los Rankins las necesitaban todas. Ten cuidado, esa palanca hará que se vacíe la carreta. A Jorge le pareció la manera ideal de sacar a Saltarina de ahí. ¡No! Y tenía razón. Saltarina decidió ocultar su manzana perfecta. Tal vez ahí. Bien. No importa. Las meteremos de nuevo. O puedo hacerlo yo solo. ¿Qué era eso? Seguramente un patio de juegos para monos con cosas para trepar y columpiarse. Pero Jorge no había ido a jugar. Debía quitarle la manzana a Saltarina. ¿Pero en dónde se encendía la luz? ¡Ajá! El granjero Rankins amaba sus manzanas, pero tanto como para hacerles juegos... Esas palanganas seguramente eran para subir las manzanas lejos del alcance de las ardillas. Y Saltarina, ¿dónde estaba? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!